Bueno gente, yo marcho y me he puesto aquí ¡Chao! Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vlogs ¡Wow! Es... ¡Uy! Súper pronto, gente ¡Aaah! Buah, y no solo es súper pronto, sino que... ¡Uff! Estos dos bichos ¡Uff! No nos dejan dormir A partir de las 5 se empieza a liar parla Porque, ¿ves? Esta quiere jugar con el gato Y el gato no quiere saber nada de ella Y empieza a ladrar Y empieza a hacer esto a las 5 de la mañana ¿Sabes? A correr, a ladrar, a jugar, a intentar jugar con él Y él es en plan... Sí, Draco le va dando como manotazos A ver si le da alguno La manera de jugar de Draco es esta Esto es como... Como juegan ahora, ¿vale? De momento Porque Draco tampoco se atreve a jugar cuerpo a cuerpo Porque estás más bruta que un arao Y está muy loca, ¿sabes? Entonces, claro, es un cristo Porque he dormido muy poco O sea... Se ha montado un pifostio bastante interesante Y hoy tenemos una reunión importante en el ayuntamiento Y... y tal O sea, súper guay Natalia ya se ha ido con las chicas de prácticas a Koala Con un rato Porque nos vamos turnando ahora por las mañanas No sé si lo habéis notado estos días Que un día va ella por la mañana Otro día yo y así Así que yo voy a aprovechar para estar con la baby Y hoy vamos a hacer la primera prueba De dejar a Nanook En casa sola Bueno, sola no Porque se va a quedar con Draco Y ya veis que está muy entretenida con Draco Pero bueno Sí, sin nosotras, ¿vale? Así que a ver qué tal Va a ser un ratito cortito Desde las once y media Hasta el mediodía o así Porque yo voy a bajar a la reunión Luego voy a ir a por el portátil Y luego voy a subir para casa casi seguro Y a ver qué tal nos va Va a ser una prueba de fuego Muy interesante Voy a ducharme, ¿vale? Venga Pero antes de la ducha Vamos a probar a desayunar Draco entra sigiloso Y se pone ya directamente en el lugar alto Para que esto no le toque los huevos Draculín, ¿quieres esto? Ven Ok, muy bien Ya tenemos a los hermanitos comiendo Actualmente la gorda Tiene 68 días Y pesa 5 kilos Más de 5 kilos y medio Casi 6 kilos Y el gordi Tiene 5 años Y pesa 8 kilos O casi 8 kilos ¿Vale? Draco De momento es más grande O por lo menos pesa más Creo Pero pronto, muy pronto Este bicho le va a alcanzar Y obviamente le va a pasar delante Vale Ahora llega el momento tenso Que es cuando ella Como como actúa hostia Y ha terminado Y este está empezando Porque él va muy poco a poco Así que empieza a intentar Ver si puede pillar a Dove Y Draco pasa de todo La verdad es que muy bien Y hasta venga a dar vueltas Y si Draco se despista Pues obviamente se lo va a robar Y a veces le muerde la cola Es un momento Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Draco muy bien, eh Draco está como en plan Déjame en paz Vale, Nanook Ok Y Ay, Nanook No sé qué haces Pero vas a morir Vas a morir, Nanook O sea, Draco se porta muy bien Con los dos gaberotas Que es Nanook O sea, te lo digo Si te llevas una hostia Va a estar merecida Y nadie te va a defender Eso lo sabes, ¿verdad? Pues bueno Hemos ido a dar una vuelta Por el parque Después de ducharme Y vestirme Y hemos ido por todo este monte De por aquí Con Nanook en brazos ¿Vale? Con este bichito en brazos Que ya pesa 6 kilos Y ya he flipado un huevo Pero bueno Lo he llevado ahí en brazos En plan guay Me he tenido que cambiar la camiseta Porque he sudado un montón Y ella quería ir mirando pa'lante Así que la llevaba así Y ella iba en plan Mirando pa'lante Y si la seguís en Instagram Habréis visto hace dos días atrás Que estuvimos por la arriba Y hemos visto gente con uniforme Hemos visto gente haciendo deporte Hemos visto otra gente Con perros a lo lejos No había niños Ni gente gritando Ni nada así muy chocante Ni barbacoas Ni nada raro Y ya he aprendido Que todas estas cosas no dan miedo Y los columpios Que no dan miedo los columpios Y ya está Y luego nos hemos vuelto para casa Porque yo ahora mismo Me voy a la reunión Y en un rato vuelvo ¿De acuerdo? Experimento social mi vida Vamos a probar Que tal te va Lo de quedarte a solas Con Draculín ¿De acuerdo? Así que Draculín Entonces de hermano mayor Te tienes que portar bien Y a ver que tal La verdad es que me gustaría Tener la GoPro aquí Pero la tengo en el estudio Para ver Que hacen durante este rato Lo que voy a hacer Va a ser dejar La cámara aquí Y por lo menos Cinco minutitos O diez Grabará Así que bueno Quizás podamos ver algo ¿Vale? Bueno gente Yo marcho Y justo aquí Chao Y justo aquí Que tal te va a ser Bien De aquí Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He entrado como si hubiera hecho 5 segundos que acababa de salir por la puerta sin darle mayor importancia, con una energía muy tranquila y muy pausada para el que no entienda que cuando llego o cuando me voy es algo raro. Así que en principio muy bien, no veo que haya destruido nada, no veo ni basura por fuera, ni historias raras. Muy bien, estoy muy contenta. Por aquí está Draco, que creo que viene de dormir en la habitación. Y bueno, veo que han hecho buenas migas mientras he estado fuera. Muy bien, chicos. Claro, claro, claro. Hay que pasar más tiempo juntos para que lo de esta noche no vuelva a pasar. Así que hoy, todo el día, juntitos. De manera que espero que por las noches ya no sea tanto la novedad y nos dejen dormir un poco más, un poco hasta más tarde. Que hasta las 5 está muy bien, pero yo preferiría, yo qué sé, hasta las 8 o llámame loca, eh. Lo único que me queda por saber es si ha llorado mucho o no, que yo me imagino que al ser el primer día habrá llorado un poco. Así que ahora que tengo ya el ordenador, porque en la reunión Natalia me ha traído el ordenador, pues le echaré un vistazo en el ordenador a ver qué ha hecho los primeros minutos hasta que se ha parado la cámara y ya está. Vosotros ya lo habéis visto, pero yo no, así que voy a echarle un vistazo, va. Ok, acabo de ver el vídeo, no se escucha nada, ni un solo gruñido, en ningún momento. Estoy flipando, la verdad es que me esperaba que llorara, yo qué sé, 5 minutos y tal. Lo que sí que creo es que se ha quedado ahí, al lado de la puerta, esperando. Pero sin llorar, ni sin cosas raras. Estoy flipando porque si la encierras en la habitación, en el baño o en la cocina, sí que llora. Pero cuando te vas de casa, no. Vale, bueno, me doy con un canto en los dientes, o sea, de puta madre. Vale, gente, me callo, ¿vale? Dicho esto, mirad todo lo que le hemos traído a la baby, yeah, unboxing de cositas para Nanuki. Esto creo que lo tengo que probar porque creo que va a ser súper pequeño. Y si ahora le está bien, no le va a estar bien ni una semana. Igual lo tengo que ir a cambiar o igual lo usamos, ya ves tú, o sea, lo he comprado todo en el chino. Porque son cosas que van a durar tan poco que no vale la pena gastarse la pasta, ¿sabes? Hasta que crezca. Bueno, esta correa está bastante bien, por 4 pavos, ¿sabes? Luego le he traído chorraditas por si, yo que sé, cuando me vaya igual le dejo alguna chuche. Pero bueno, veo que se queda muy tranqui. Y luego... Es tu primer juguete que hace ruidito. O sea, no le había dado ninguno hasta ahora para que no se sobrecitara. Pero bueno, ya que ahora está sobrecitada, tanto si tiene juguetitos que hace wiki wiki como si no, pues le voy a dar alguno para que se flipe. Bueno, princesa... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, muerde. Ve a buscarlo. Muérdelo fuerte. Si muerde fuerte, hace wiki wiki. A su comida. Vale. A ver, lo que voy a hacer va a ser guardar el resto de juguetes en su cajón. Para que no se piense que siempre tiene todo disponible. Pues eso, he comprado un par de cosas de estas para que se entretenga. Llegas tú por un euro y pico. Y esto me ha costado un euro y son en plan premios. Con sabor a pescado o algo así. Yo, me habéis preguntado que a ver, ¿qué le doy de premio cuando entreno con ella? Yo la verdad es que entreno con ella con pienso normal. Tengo también ahí unos huesitos parecidos a estos premios, muy muy pequeñitos, que incluso parto en tres o cuatro trozos cada uno. En plan que sean ultra enanos. Pero normalmente ahora entreno con pienso normal. Porque es una gorda y le encanta. O sea, le encanta entrenar y le encanta el pienso. O sea, le gusta todo. Entonces, con eso es suficiente. Si vuestro perro resulta que no es tan goloso como la gorda esta, pues podéis pillar cositas de estas en plan bocaditos en cualquier lado, ¿sabes? En supermercados, en tiendas de animales, veterinarias, en los chinos incluso. En todos lados. ¡Mírales! ¡Ay, qué monos mis babies! ¡Hola, princesa! ¿Llevas un collar súper, súper chulo? A ver, enséñanoslo. Entre tanto pelo casi no se ve. Pero es así como de cebra, blanco y negro, que me encanta. Muy bien, mucho pelo, ¿eh? Parece que lo lleva muy prieto, pero que va. Me cabe toda la mano. No sé si lo veis. Pero es que es puro pelo. Este bichito es puro pelo. Y bueno, bien con el collar. Se ha rascado un par de veces. Como si tuviera, no sé, pulgas. Por la zona del cuello. En plan, ¿qué es esto que tengo en el cuello? Pero bueno, a ver si lo hace. Como está tan pendiente del gato, le da igual todo lo demás en la vida. Mira, ¿veis? Vale, esto es lo que hace. Se rasca en plan, ¿what the fuck is this shit? Pero bueno. Sí, este estuvo en un juguete nuevo. ¿Dónde te lo llevas? Como te has portado tan bien, porque has estado dos o tres horas sola. La primera vez, muy bien, muy bien, que tengo aquí. Tengo un regalo súper guay y súper grande para la nena guapa. Así que, a ver, ¿cómo chocas la mano? Campeona. Campeona. ¿Quieres una campeona? La otra. Muy bien. Toma, toma. Ah, vale, vete. Vete a tu camita. Ok, súper campeona con su collar nuevo. Luego dentro de un rato le pondremos la correa y daremos vueltas por el patio. ¿Vale? O sea, no podemos salir a la calle ni de coña. Así que tenemos que acostumbrarla a que no sea súper, súper raro cuando podamos salir. Así que vamos a probar a dar nada. Dos vueltas y haciendo cosas divertidas. Así que mientras la baby se toma su snack merecido, yo me voy a poner a trabajar y también voy a comer, ¿vale? Y luego hablamos, va. ¿Podemos por favor apreciar la magnificencia de este plato? Son ñoquis, rellenos de pesto, con una salsa de tomate casera que he hecho yo, con ajo, cebolla, champiñones y obviamente salsa de tomate. ¡Wow! Ok, gente. Yep, yep, yep. Manada. A ver, corazón. Vamos a probar este. Vale. ¿Todo mal? No le gusta. Uy, 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 que llora y todo. Vale, no le gusta nada. Yo sabía que esto no le iba a gustar. Porque es muy, muy, muy quejica. No le estoy haciendo daño. Bueno, lleva el collar súper ancho, pero no le gusta. Bueno, por algún lado algo no le tenía que ir bien a esta perra. Lo de que la Aten y la lleven por donde tú quieres y donde ella quiere ir. Me parece que va a ser ahí donde nos va a costar. El resto, como es tan independiente, se la suda. Así que bueno, vamos a dejar ahí el trauma de la correa para otro momento. Y que siga disfrutando de su snack y su nuevo juguete. Y ya está, ¿vale? Otro día ya probamos unas cositas. Vale. Eso te lo quito para que sepas que yo mando, yo soy quien suministro o quito la comida. Tú solamente obedeces. Hola, mi baby. Hola, mi vida. Natalia ha estado trabajando hoy un montón y ensayando otro montón. Porque pronto vamos a presentar el videoclip y va a ser el día de presentación, el concierto de presentación. Pueden comprar las entradas, si quieren venir al concierto, si son de Bilbao o del norte o lo que sea. O bueno, si quieren venir de más lejos también, si son bienvenidos. ¿Y dónde pueden comprar entradas? Les vamos a dejar en la cajita de descripción un enlace. Vale. ¿Y qué día es? ¿Dónde? Es el 29 de septiembre en el Café Anchokia de Bilbao. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. ¿Y qué habrá? Va a haber un concierto de penas por la ley presentando el disco con las experts del grupo invitado que molan un montón. Y además un montón de personas especiales invitadas a cantar con nosotras. Vale. Pues ahí lo tenéis. Ahí lo dejamos. Y dentro de unos días os comentaremos más cositas. Más cositas del videoclip y más cositas. Pero de momento ya está. Y ahora voy a hacer un plano a Baby Nanook que está durmiendo. Y está increíblemente kawaii, ¿vale? Y es, es, es ultra adorable. ¿Cómo vuestras? No. ¡Ay, kawaii! Con su collarcito. Baby. Tan kawaii. Así que nada, gente. Nosotras estamos viendo ya los últimos capítulos de Orphan Black. Y tenemos el culo luminoso y no quiero que se acabe. Así que bueno, gente. Esperamos que os haya gustado muchísimo este vlog. Y nos vemos mañana que voy a contaros cosas interesantes sobre educación. Canina de estas que os molan. Que os ponen el culo luminoso. Así que nada, por aquí tenéis un botoncito para suscribiros a este canal. Y por aquí tenéis otro vídeo para ir a cotillear más contenido. Un abrazo de koala. Adiós. 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 Adiós.